Dice la ropa de ti, yo creo que dice mucho, les quiero contar que la dama de, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, visitó la frontera entre Estados Unidos y México, donde miles de niños migrantes, pues como ustedes saben, han sido separados de sus padres. Para su visita, Melania eligió una chaqueta de color verde con un mensaje que ha despertado, por supuesto, polémica, ya que en su espalda decía, realmente no me importa. ¿Y a ti? Los asesores de Melania aseguraron que no hay ningún mensaje oculto de strass de este atuendo. Sin embargo, este mensaje se robó la atención de la prensa y desvió la atención ante este acto de la primera dama. Por eso es necesario cuidar lo que tu ropa dice de ti. Consultamos a un experto y nos habló a ver sobre la importancia de saber transmitir un mensaje con tu ropa. Yo, sinceramente, creo que de repente se la puso sin saber. No creo que vaya tremendo acto, tremendo, lo que significa haber ido a la frontera con algo que decía ese mensaje. Pero mejor escuchemos lo que nos dice el experto. La vestimenta es el reflejo de tu personalidad. Vestirse de una forma adecuada y profesional es sumamente importante, tanto para hombres como para mujeres. Recordemos el caso de la primera dama, Melania Trump. Usó una chaqueta en la que decía, realmente no me importa, ¿a ti? Para abordar un vuelo a un centro de albergue de niños e inmigrantes separados de sus padres. La chaqueta verde militar con capucha tenía las palabras en inglés escritas en la espalda con estilo de graffiti. Cuando le preguntaron qué mensaje pretendía dar la primera dama con esa prenda, la vocera Stephanie Grishman dijo que simplemente era una chaqueta y que no había ningún mensaje oculto. Hablando específicamente de la elección de Melania Trump para este evento, parece una elección bastante desafortunada. Porque el mensaje que ella tiene en su chaqueta, que dice, realmente no me importa, puede ser interpretado de varias maneras. Y de hecho a nivel mundial fue interpretado de muchas formas. Nosotros estamos atacados todo el tiempo por tendencias, tendencias de moda. Que es interesante, pero tenemos que reconocer que las tendencias no podemos usarlas todas, sino que nosotros debemos adaptar la tendencia a nuestro estilo personal. ¿Pero qué debemos hacer cuando no conocemos nuestro propio estilo? Tenemos que analizarnos, hacer un autoanálisis y obviamente recibir la ayuda de un profesional, que es el asesor de imagen o un personal shopper, que nos ayuda a identificar cuál es ese estilo personal para potenciarlo. A veces por llamar la atención caemos en este error de que queremos usar un super escote, una falda muy corta, pero realmente no es necesario eso para demostrar feminidad. Uno puede verse muy femenino, muy llamativo, muy elegante, con una prenda que realmente tenga el corte perfecto para nuestro cuerpo. ¿Algún otro tipo de recomendación que de repente puedas dar a todas las personas que te están viendo en casa? Lo importante es ser auténtico, ser tú mismo, demostrar tú mismo qué es lo que te apasiona, qué te gusta y qué mensaje quieres enviar. Y de esa manera pues todo el mundo se siente atraído hacia ti, eres influyente y conectas con los demás. Si estás a gusto con la ropa que llevas, transmitirás buenas vibraciones a las personas que te rodean. Recuerda que la primera impresión siempre es la que cuenta.